buenas tardes a todos los seguidores del canal continuando con esta serie de vídeos breves en donde desarrollamos algún tema que nos parece interesante y dejamos al pie referencia de algún vídeo ya subido enlace donde se desarrolla el tema con más extensión en esta oportunidad vamos a hablar en unos minutos de la evaluación de deformaciones en vigas de hormigón armado según el enfoque simplificado del CEPFIP del año 90 para evaluar las deformaciones en vigas qué nivel de cargas vamos a considerar el nivel de cargas de servicio dentro de los estados límites de servicio como oportunamente vimos tenemos fisuración deformaciones y o vibraciones hasta hace unas décadas atrás hasta el año 70 80 no era tan relevante en general verificar las condiciones de fisuración y deformaciones por una razón bastante simple el diseño de las secciones se realizaba mediante un método denominado método de tensiones admisibles que muchas veces arrojaba coeficientes de seguridad que comparados con los actuales eran sustancialmente mayores y eso estaba asociado con bajas tensiones de trabajo en el hormigón y en el acero bajas tensiones de trabajo de compresión en el hormigón implicaba deformaciones por fluencia lenta menores a mediano y largo plazo y bajas tensiones de trabajo en el acero implicaba cuadros de fisuras de menor entidad y por lo tanto menor cantidad de secciones que pasaban del estado 1 al estado bajo al estado 2 fisurado bajo este nivel de cargas entonces por todas estas razones la verificación de este tipo de estados límites asociados con el servicio no era tan relevante en el código ACI 3.18.2005 por ejemplo nos permite para tratar de evitar involucrarnos en el cálculo de las deformaciones del elemento que no es complejo pero tiene una serie de pasos a seguir determinar esbelteces mínimas para losas masis armadas en una dirección o para vigas en función de las condiciones de de bordes simplemente apoyados con un extremo continuo ambos extremos continuos o en voladizo estas restricciones hay que tomarlas con cuidado porque esta tabla presenta algunas deficiencias por ejemplo no correlaciona el nivel de intensidad de carga de ese elemento porque no aparece en ningún lado la cuantía de armado por ejemplo del mismo en otras normativas si asocia las esbelteces con la cuantía de armado y las restringe en mayor o menor medida en función del grado de solicitación que se espera tenga bajo el nivel de cargas aplicada entonces a priori si no tenemos un elemento que apoye sobre la viga que estamos analizando que pueda ser susceptible que sufra daños podríamos restringir limitar la esbeltez de la viga con estas relaciones desde el punto de vista práctico la tendencia a definir vigas con luces cada vez mayores y esbelteces menores en ocasiones se utiliza bastante las vigas chatas vigas que tienen un ancho mayor a su altura termina arrojando si no ha sido bien evaluada las deformaciones totales y las flechas activas cuadros de fisuras sobre los elementos de cerramiento y consecuentemente patologías en cuanto a la clasificación de las flechas nosotros apenas aplicamos una carga sobre la viga sabemos que tenemos flechas asociadas con dichas cargas que se denominan instantáneas y si en una viga de hormigón armado mantenemos las cargas en el tiempo todas las vigas tienen esta situación porque el peso propio de la losa del contrapiso de la carpeta, el piso, cielo raso, mampostería, peso propio de las vigas es permanente entonces esas deformaciones instantáneas se van incrementando a lo largo del tiempo producto de las deformaciones diferidas que básicamente son originadas por la afluencia lenta y la contracción de fraguas ¿De qué factores dependen las deformaciones instantáneas? Entre otros, la cantidad de variables es importante es la edad impuesta en carga del elemento cuanto más joven es el hormigón a igual magnitud de las cargas las deformaciones van a ser mayores magnitud y distribución de la carga la luz del elemento y las condiciones de borde no va a ser lo mismo una viga de 8 metros con condiciones de borde empotrado a empotrado que simplemente apoyado la geometría de la sección y la cuantía del acero traccionado porque eso va a implicar probablemente tensiones de trabajo para el nivel de cargas de servicios más bajas y cuadros de fisuras más limitados la cuantía de la armadura comprimida que es un elemento armadura que colocamos en la zona de hormigón comprimida por flexión que es un elemento que va a restringir la deformación de fluencia del hormigón a compresión y las propiedades de los materiales estas serían algunas de los factores más relevantes las deformaciones instantáneas las podemos expresar en función de las cargas las luces, los apoyos dividida la rigidez a flexión e por i si trabajáramos con un perfil metálico no tendríamos ningún tipo de dificultad para inmediatamente hacer el cálculo de la deformación cuando diseñamos vigas de hormigón armado aparece naturalmente un gran número de incertezas respecto de por ejemplo cuál es el modo de elasticidad del hormigón que debo aplicar siendo que el hormigón no es un material elástico sabemos que el reglamento define este valor como el módulo secante y una incógnita aún mayor es qué rigidez a flexión tenemos que adoptar para la viga teniendo en cuenta que cualquier viga de hormigón armado bajo el nivel de cargas de servicio tendrá zonas no fisuradas en estado 1 y zonas fisuradas en estado 2 en función de esto como observamos a partir de un cierto momento para una viga simplemente apoyada y con una carga uniforme el momento flector será igual o mayor que el momento crítico entonces a partir de ahí habrá secciones que estarán en estado 2 secciones fisuradas consecuentemente el momento de inercia es el asociado al estado 2 el resto de la viga tendrá estado 1 y consecuentemente un momento de inercia asociado por ejemplo con IG momento de una viga rectangular B por H cubo sobre 12 por lo tanto la ley real de inercias va a estar entre un techo IB o IG y un piso IF o momento de inercia de la sección fisurada como ese cuadro de fisuras va a estar repartido a lo largo de la longitud de la viga en función del diagrama de momentos que tengamos va a haber una una variación en el momento de inercia según la sección que tomemos diversos enfoques trabajan con un módulo de inercia equivalente ya veremos Branson o Bishop toman el criterio de en función de esta realidad y en función de ensayos que han desarrollado adoptar un momento de inercia equivalente que trate de interpretar este fenómeno físico en forma adecuadamente aproximada antes de entrar en la expresión que vamos a plantear hoy mencionamos los tipos de flechas en vigas y losas tenemos la flecha instantánea que es la producida por la aplicación de cargas apenas se aplican las mismas la flecha diferida o flecha a largo plazo que es la generada por los efectos reológicos en el hormigón bajo la acción sí o sí de cargas de naturaleza permanente la flecha total que sería la sumatoria de la flecha instantánea más la flecha diferida y la llamada flecha activa que es la que asumimos que puede generar daños en los elementos de cerramiento por ejemplo en una viga la hormigonamos la desencoframos a la edad prevista para hacerlo pero todavía no hemos ejecutado la mampostería sobre la misma viga entonces la flecha que sufre al desencofrarse la viga y durante el tiempo que pasa hasta que se ejecuta la mampostería es parte de la flecha total pero no va a formar parte de la flecha activa la flecha activa es aquella deformación posterior a ejecutar la mampostería que puede afectar a la misma y es menor el código ACI 318 habitualmente define para situaciones normales como flecha límite activa L sobre 480 pero hay otros comités más restrictivos entonces ya abocándonos al tema que mencionamos hay un enfoque aproximado para evaluar flechas a tiempo infinito del ZEPFIP que es muy práctico muy simple pero sólo permite determinar flechas a tiempo infinito por lo tanto si queremos determinar flechas entre un instante dado y otro como las flechas activas este método no nos sería útil las expresiones son las siguientes la deformación a tiempo infinito está dada por la siguiente forma delta infinito deformación total a tiempo infinito es 1 más phi donde phi es el coeficiente de fluencia que vamos a sacarlo de la tabla 72 que vamos a ver por delta de IB y delta de IB es la deformación instantánea adoptando un módulo de elasticidad del hormigón SI que es igual al que visualizamos abajo 2 con 15 por 10 a la 4 F'C más 8 dividido 10 a la 1 tercio y un momento de inercia igual al momento de inercia en estado 1 o IG entonces si el momento es menor al momento de fisuración el momento máximo de servicio se supone que la viga está en estado 1 y por lo tanto la flecha a tiempo infinito va a ser 1 más phi veces la flecha elástica inicial para momentos mayores al crítico al que produce la fisuración la expresión es la 753 delta infinito es igual a h la altura total de la viga sobre d la altura útil al cubo multiplicado por eta un coeficiente que ahora vamos a ver cómo lo definimos por 1 más 20 rho CM que vamos a ver que es una cuantía media que multiplica delta de IB a continuación vamos a desarrollar las variables que tienen que ver con la expresión de 753 ya mencionamos M crítico es el momento de fisuración de pasaje del estado 1 al estado 2 entonces phi es el coeficiente de fluencia de la tabla 72 rho M tiene la expresión que vemos rho M es la cuantía geométrica media de la armadura de tracción porcentual calculada según la ecuación 754 es rho sub a es la cuantía en la sección a por la fíjense en el dibujo dividido l la es la zona de momentos negativos de izquierda sobre l la distancia entre ejes de vigas más rho B la cuantía de la sección central por l0 sobre l l0 es la distancia entre puntos de inflexión de momentos positivos más rho B que sería la cuantía del apoyo derecho por lB la distancia entre el eje del apoyo y el punto del momento flector nulo sobre l asimismo rho Cm es la cuantía geométrica media de la armadura de compresión porcentual calculada según la ecuación 754 entonces eta es un factor de corrección que considera el efecto de la fisuración y la fluencia y está dado en la tabla 71 se supone que para hacer este cálculo de flechas hemos hecho el diseño a flexión de la armadura y por lo tanto la armadura en el tramo positiva ASB la conocemos la armadura en el apoyo izquierdo ASA la conocemos la armadura en el apoyo derecho negativa ASB también la conocemos entonces acá vemos la expresión 754 que mencionamos recién eta es un factor que considera entonces el efecto de fisuración y fluencia en la tabla 71 lo vemos por ejemplo para cuantías porcentuales de 0.15 eta vale 10 de 0.30 eta vale 6 y así sucesivamente podemos asociar valores de cuantías porcentuales con valores de eta cuando hablamos de cuantías porcentuales por ejemplo decimos que en la sección A la cuantía porcentual va a ser la armadura colocada negativa ASA dividido B por D es la cuantía geométrica por 100 la longitud L es el total de LA más L0 más LB el factor de fluencia lo obtenemos de esta tabla fíjense que a la izquierda está la edad de la puesta en carga en días de la viga después tenemos diferentes columnas con humedades relativas en porcentual y a su vez para cada valor de humedad relativa 50 por ejemplo tenemos tres valores 50 150 y 600 están asociadas con el valor del espesor ficticio que se expresa como dos veces la sección de la pieza dividido u que es el perímetro expuesto a la atmósfera el perímetro que puede perder humedad de la misma entonces tenemos podremos en todo caso interpolar entre 50 150 y 600 si cae en un valor intermedio para la edad de puesta en carga a 28 días del elemento con un 50 por ciento humedad relativa y con un espesor ficticio de 50 nos da el factor de fluencia 2,9 entonces tenemos todas las variables como para calcular la expresión 753 o la 752 que no es la más frecuente de utilizar la 753 nos brindaría la flecha total a tiempo infinito de la pieza que estamos analizando acá vemos un ejemplo donde tenemos una viga continua con momentos negativos en A a izquierda y en momentos negativos en B a derecha momentos positivos en el tramo L es 8 metros LA es un 80 L0 es 440 creo y LB es un 80 en función de los momentos obtuvimos las armaduras negativas sobre apoyo izquierdo 8 barras del 25 la armadura positiva en tramo 4 barras del 25 y sobre apoyo derecho 8 barras del 25 y está en función de naturalmente 8 barras del 25 son 39 28 centímetros cuadrados Rho sub A es igual a Rho sub B es igual a S A sobre B por D B es 30 centímetros que es el ancho de la viga y de 75 centímetros que es la altura útil de la viga particular que estamos mostrando solamente el ejemplo entonces como visualizamos podemos obtener el valor de Rho sub M como promedio de Rho sub A por LA sobre L más Rho sub B por L0 sobre L más Rho sub B larga por LB sobre L el método es muy simple y expeditivo de aplicar naturalmente se plantea luego de haber diseñado la viga flexión y corte bajo caras mayoradas y podemos tener una idea razonablemente aproximada de las deformaciones totales las totales a tiempo infinito del elemento y luego evaluar si por ejemplo hace falta aplicar algún método más preciso que nos permite por ejemplo determinar deformaciones entre un tiempo T1 y un tiempo T2 para evaluar flechas activas bueno esto es lo que le quería presentar simplemente gracias por su atención nos vemos